Breves del espectáculo. Ángel Aguilar, la mejor en el mejor lugar. Su tema en realidad llega a las pantallas de Nueva York. Hola, les comento que Ángel Aguilar continúa arrasando con su música y dándose a conocer a nivel internacional. A sus 17 años es conocida como La Princesa de la Música Mexicana y su nuevo tema musical titulado En Realidad está llegando a todas partes. A principios de abril, la talentosa hija de Pepe Aguilar estrenó su primer tema musical inédito En Realidad, el cual de inmediato se viralizó en redes sociales debido a su contagiosa música y a su reto viral para seguir los pasos de baile y a pocos días de su estreno sigue causando furor. La cantante Ángel Aguilar compartió mediante sus historias de Instagram y su perfil oficial varios de los pósters e imágenes mostrando cómo su nuevo tema ya es promocionado en las pantallas publicitarias de Nueva York, específicamente las famosas y grandes pantallas de Times Square. Ángel Aguilar compartió un video donde se ve su rostro con sombrero verde en las pantallas de Times Square ubicado en Manhattan. La joven cantante agradeció a sus fans, a quienes llama de cariño Angelitos por todo el amor y apoyo que le brindan y manifestó que no se esperaba esta sorpresa. En realidad estamos en New York City, gracias mis queridos Angelitos por su apoyo, gracias a mi disquera Machine Records y a todo mi equipo por esta gran sorpresa, escribió Ángel Aguilar a sus más de 5.6 millones de fans. La cantante compartió varias fotos que fueron aplaudidas por sus seguidores, quienes le dedicaron sus felicitaciones y le expresaron su orgullo. La mejor en el mejor lugar, te lo mereces, wow, que grande, no sabes el orgullo que me da verte ahí, mencionan algunos comentarios que recibió su post. Ángel Aguilar está brillando más que nunca en su carrera como cantante, tras su reciente lanzamiento musical, pues este tema compuesto por Ana Bárbara y al cual le puso su voz y encanto consiguió derretir a los fans y ganarse el corazón del público. La menor de la dinastía Aguilar contó cómo surgió su primer sencillo en realidad, el cual escribió Ana Bárbara y produjo su papá Pepe Aguilar. Lo comentó con estas palabras, me escribió Ana, que es muy amiga de mi papá, es como mi tía querida, pues me conoce desde niña y me dijo, ¿qué te parece? Me encantó, se la pedí y mi papá, ahí lo tienes, trabaje y trabaje, contó la joven cantante emocionada. Ángel Aguilar llegó a confesar que no se esperaba el gran éxito que tendría esta canción, pues incluso admitió que aún no le cae el 20. Es una canción que habla de amor, del enamoramiento, para una niña más chiquita que yo, que está en su primera relación y está diciendo, ah, me estoy enamorando, es una sensación muy linda, contó Ángel Aguilar. Y bien, ¿qué opinas de este nuevo logro de Ángel Aguilar con su último lanzamiento? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Bigotor, Paola Tulande, Katy Vargas Sastoquilca, Hermes Vargas Rodríguez, Rubén Jiménez, Iván Destroc Ledesma, Zora Shizuka, Maruja Elena Paulino, Ana Santoyo y Ana Jaramillo. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.